I'm a astro boy, living in astro world Can you let it go, I don't need a dios Isaac pasa dos, tres, droga Dijo que me quería y era otra trola Pará, pará, otro tema de desamor Nunca tuviste una puta que te ponga el condón Yo tuve un amor tan lindo que me hacía mierda Pa' que se sienta mejor, pa' que se sienta mejor Le dije mi amor, más básico que decirle chao Sin vuelta atrás como chao Llorando su despedida sin latidad nociva Me encuentro en su brazo con lágrimas caídas Sin caída ni reproche Dijo que me quería y no que quería mi coche Dolce no tengo, ni un peso tengo Ofrecí mi corazón y solo me dijeron que tierno Entonces cómo no ser malo, sin crucifijo ni a vano Fumo porro por el enojo No jodas si no viste lo que recorrieron mis ojos Con ojera me destrozo Adiós, sin un faso yo no forjo Para qué esforzar esa mierda No reclames amor, solo sé una mierda Ojalá volviera a nacer No conocerte y verte bien, eso me lastima Ahora vos estás bien y yo no tengo ni saliva Para expresar esto no necesito droga Necesito momento, negro ya enrola Olvidaré mi vida, es lo que quiero Mi nombre se va con el viento al cielo Ojalá sea como un suspiro por ser pasajero I'm a astro boy, living in a astro world Can you let it go? I don't need a dios I think pasado de droga Dijo que me quería y solo era otra trona Gracias por ver el video